...y mi huaco de la fertilidad que está al lado izquierdo. Y por eso me denuncian. Ese es el país que tenemos. Alcalde, muchísimas gracias por la entrevista, de verdad. Y a Carlita, mi respeto, Carla. Mi respeto, Carla. Gracias, Leidy. Alcalde, de verdad espero volver a volver a tenerlo en otra oportunidad. De repente voy a Trujillo, porque estoy que quiero ir a Trujillo a hacer un programa especial. Para allá, de repente estamos por allá entrevistados. Los brazos abiertos, todo para ustedes. Y sobre todo, un saludo especial a mi mamá Nuri, mi papá Valentín, mis hermanos, a todos. Mis guerreros mochicas que están apoyando porque somos un gran equipo los peruanos mochicas. Gracias, Leidy. Y te espero. A tu esposo también. No, pero si me esperas con el vino, me esperas con la señora. El vino para mí no me hace nada, alcalde. No hay forma. Gracias, alcalde Arturo Fernández de Trujillo. Alcalde Trujillo que ha estado con nosotros hablando de todo, absolutamente de todo. Hemos hablado, pero en cortes comerciales yo quisiera contarles la intimidad que me ha dicho el alcalde, pero no puedo decirlo. Todo, todo, hemos hablado. Pero bueno, señores, vamos a irnos ahora a hablar de los ambulantes. ¿Qué sucede con los ambulantes? Desde muy temprano, desde las mañanas, la avenida Grau viene siendo invadida por ambulantes. Todos ellos que habrían sido desalojados de mesa redonda, sí, donde usted iba a comprar todos los días ahí, sus compras de navideña, del colegio, a comprar sus productos a por mayor para sus emprendimientos. Pues nadie de ellos que ve en pantalla que están en la avenida Grau ya no existe. No pueden pisar mesa redonda. Y ahora han canalizado sus ventas en la avenida Grau, causando incomodidad a los comerciantes formales que se quejan de que las puertas de sus comercios están invadidas de ambulantes. Pero vamos a verlo mejor. Adelante. Esta es la situación, nos encontramos en estos momentos aquí, ambulantes versus empresarios formales. ¿Qué sucede con los ambulantes? ¡Es verdad! Queremos nosotros solución por el alcalde, de parte del alcalde. Simplemente queremos solución porque nosotros pagamos nuestros impuestos. Todos pagamos nuestros impuestos y somos personas, nosotros, honestas, personas que nosotros, de nuestro trabajo. ¿Qué le están pidiendo a otras galerías prácticamente que también? De acá salen los ambulantes. Y estamos reclamando pues de que el alcalde no traiga a los ambulantes, los está trasladando a los ambulantes aquí al Triángulo Grau. Toda esta gente pertenece al Triángulo Grau. Nosotros tenemos nuestros puestos de fronteras, importadores en todas esas tiendas. ¿Todos los empresarios están unidos ahorita? Ahorita son todos formales, somos comerciantes formales, señor. Pagamos nuestro tributo y el alcalde nos ha discriminado traiendo aquí un montón de ambulantes, señores. Porque todos los ambulantes se apoderan de las pistas. La municipalidad no hace nada. Están en la mañana, creo que les dan el espacio y se los dejan trabajar. Vamos a invadir las calles porque nosotros somos formales. Queremos una solución, porque si no hay una solución iremos a la municipalidad. Mes a mes tenemos que pagar el alquiler de un stand. ¿Por qué? Porque queremos formalización. Pagamos a la SUNAT. Entonces consideramos que los ambulantes deben ser erradicados. Esta es la situación que se encuentra en estos momentos aquí en Abancay, en Girón, Montevideo, con Ayacucho. Cientos de motorizados de la Policía Nacional están tratando de acompañar esta marcha. ¿Quiénes son los que están acá? ¿Quiénes son los que se encuentran? Son empresarios de aquí, de todas estas galerías, que ellos se oponen a que los ambulantes estén aquí afuera porque no los dejan vender. Ellos se han unido todo el triángulo que llaman ellos de todas las galerías para poder unirse contra los ambulantes y ellos puedan no perder esas ventas que tienen. Estamos en la calle por culpa del alcalde. Estamos en la calle por culpa del alcalde. Somos formales, no ambulantes. Somos formales, no ambulantes. En primer lugar, nosotros no perjudicamos a nadie. Nuestra feria es de 4 de la mañana a 9 de la mañana. No estamos perjudicando a ninguna galería. Entonces, nosotros quisiéramos que por favor nos den esa prioridad de repente de vender hasta ese rato y nos comprometemos a dejar limpios los espacios. Ok, ustedes, ellos están reclamando que ustedes se apoderan de la avenida Bancai Grau y Nicolás de Piedra. No, 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 no. Eso es falso. Eso es falso. Y ahora yo le voy a decir, señor periodista, ¿qué hacen ellos? Los mismos de la galería salen y prácticamente venden los espacios. ¿Quién le vende los espacios? Los mismos de la galería. Dice, está acá, no. Y más rato viene otra gente y se pone. Sí, señora, sí se pone. Ellos mismos salen. ¿Cuánto le venden el espacio? 10 soles, 20 soles. Ellos cobran. A 5 soles, eso cobran. Y ustedes solamente venden de 4 de la mañana a 9. A 9 de la mañana. Y después ya se retira. Nosotros los retiramos. Nosotros ya no estamos todo el día. Claro, los comerciantes formales se quieren